¡No! ¡Uy, el gato negro! ¡Uy, el gato negro! ¡Uy, el gato negro! ¡No! ¡Mira, tío! ¿Pero por qué? No, esta se me da bien. Esta es la mía. Esta es la mía. ¿No decías que ninguna era tuya? ¿En qué quedamos? Cuando a mí me conviene. ¡No, no! ¿Te has pinchado yo solo? Me cago en la puta. Habichu, por ahí te vas a jugar mucho, eh. Voy sobrao, voy sobraísimo. Todas las cajas de canina. Cuidado, eh. No tengo miedo. Soy un zancadillador. ¿Y un cajeador también? Sí, un poquito. ¡Joder, tengo miedo! Habichu, mete la zancadilla a ver si sirve. ¿Algo sirve? ¡No! Me caí. Tendría que haber dadole al gancho. Que no veía el muro, tío. ¡Rol! ¡Rol, hijoputa! Casi me tiran los pinchos. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón, loco! ¡No! ¡Uy, el gato negro! ¡No! ¡Mira, tío! ¿Pero por qué? ¡Pero por qué, tío! ¡Qué puto juego! ¡Qué puto juego falso! Habichu, deja de buggear el juego, tío, para ganar. Ya no ha hecho nada, tío. No puede ganar de otra manera, tío. Tienes que buggear el juego. Eres un bugger. Soy un buggeador. ¡No! Gracias, Habichu, no me ha dado ni una. Gracias, pollo, tío. Te lo has jugado mucho. Ha valido de mucho. Ha valido para que no quedara el último. Al menos hasta ahora. Muy útil. ¡No, no! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, tío! ¡Me cago en tu puta...! ¡Pero es que, pollo, eres retrasado! ¡Pero no le das a eso! ¡Si te vas a morir! ¡Es que me cago en todo! ¡Le estás regalando la partida a Bichu todo el rato, tío! ¡Todo el pollo! ¡Más taciulo! ¿Dónde va? ¡Yo qué sé! Gancho de la fe, no, eh. No es fe, porque te agachas y tardas más. Que es lo que quiero. ¡Oh! Mira, no he muerto al subir. ¡Qué cosas, eh! Este juego es la polla, eh. ¡No, tío! ¡A veces funciona! ¡Vale, verga, la vida! ¡No! ¡Casi a Bichu! ¡Se le da de gallos, eh! ¡Lul! ¡En toda la boca! ¡No, joder con las cajas de mierda! Mira, ahí tiene las rojas. Las rojas, ¿no? Esas no están arbitradas, tío. Están arbitradas, no están legalizadas. Yo pensaba que era una lavadora. ¿El qué? ¡Uff! ¡La caja roja! ¡Uff, papi! ¡Uff, papi! ¿Dónde va el gato con el flipe? ¡Uff, papi! ¡Uff, papi! ¡Uff, papi! Vale, se ha flipado bien. ¡Uff, empate! Se ha flipado bien el chaval. ¡Uff, empate, pollo! Lo bueno era que no te morías. No te morías encima. Mira, ya sabía yo. Ya sabía yo. Menos mal que aquí es inútil hacerlo, pero bueno. ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡No, tío! ¡Oh, el gato! ¿Qué ha hecho? ¿Se ha esperado o la ha cagao? No, se fue yo. La ha cagao. Ha hecho un poco de caga. Ah, vale. Joder, aquí solo dan cajas de mierda, tío. Venga, ¿cómo haces? No pasa nada. Para que las cajíes. ¡No! Buenas, gracias, eh. Voy ganando yo. Joder, le hemos dado la partida, tío. Me cago en la puta. Le hemos dado la partida, tío. ¿Qué se siente al regalar todas las partidas? No lo sé. He regalado esta... No sé, tío. Bueno, con bugazo y todo, eh. Que he muerto antes bubeado. Explícame la sensación. Ahí lo dejo, eh. Es como un calentón, así que te sube del pecho. Sí, venga, la última, la última. Venga, que te damos otra. No pasa nada. Quien gane esta, gana todas. Quien gane esta, gana todas las de speedrun. Bueno, he ganado yo todas. Pero bueno. Yo he ganado una. Sí, bueno. Con el mapa bugueado y eso. No me cuentes tu vida. Se lo ha llamado al ganar, tío. Yo te dejo. No, no, no. Que sepas que no es verdad. Este tío retrasado. Es que este tío retrasado, en serio. No tiene otro nombre. No puedo. Haz un replay a eso. Haz un replay a eso. Me he tiemblado la mano. Me he tiemblado la mano. Qué peloco. No puedo, tío. Me estoy riendo. Haz un replay a eso, tío. Por Dios. No. 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 Demasiado Ope. No, hijo de puta. No, otra vez. Pero a ver, pollo. Eres tonto. ¿Eres tonto, pollo? Me cago en la puta. Haces unos ataques de mierda, tío. De puto sentido. He tirado el gancho pa pintar. No tienes sentido tus ataques, tío. Míralos. Hace una revisión ¿Revisión de qué? Pues nos matamos a los demás y morimos todos Morimos a todos y le da la partida a Bichu Mira, lleva ya dos a Bichu Acabamos de empezar y lleva dos Sin jugar ya lleva dos ¿Vamos en la puta? El pollo sigue al morrer del límite Las cajas y se ven todo el mapa Olvídate Olvídate, papi Me he puesto a Bichu Me he caído bien Esto es mucho Focus, yo en la próxima no juego Y voy a por a Bichu De hecho Me han matado diez veces ¡Hijo de puta! ¡Déjame en paz! ¡Más mierda, venga! ¡Uff! ¿Por qué no estás stuneado? ¿Por qué no te stuneas, tío? Solo acepta un stun a la vez ¿Has visto a Bichu? ¿Vamos a ver qué le pasa a Bichu? Un stun a la vez, que stun a la vez Pues si lo han matado con la bomba, el de la bomba Claro Hasta que toca el suelo Claro ¿Pero por qué hasta que toca el suelo? Si siempre se queda ahí a gilipollado un rato Se queda apoyar malo ¡No, tío! Me la lio por su normal a Bichu Y le estás regalando a la otra partida ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Déjame para allá! ¡Moto, me cago en la puta! ¡Moto, me cago en tu vida, hijo de puta! O ganas o te reviento la cabeza, te lo juro Como no ganes te hundo la vida, desgraciado Eres un servidor, mano Se queda, se queda Me quedo, moto ¿Te imaginas que le he regalado la partida, loco? Cuidado que ahora tiene mierda de eso ¡Joder, me cago en la puta! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Moto, moto! ¡Moto no regales, eh, moto! ¡Empieza a carrelear ahora mismo! ¡Lol, qué buena moto! ¡Qué buena moto! ¡Moto! ¡Me cago en tu vida, moto! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Empate a 3! No pasa nada, todo va bien Menos ahora que el bicho va adelante Pero por lo demás, todo bien Le he puesto una bomba ahí, perfecto A ver si llego Otro lado ¡Uff! ¡Foder puta no! Eso no se hace Se lo quería hacer al otro, tío Ya, ya lo sé Ya lo sé, me lo quería hacer a mil, desgraciado ¡No, tío! ¡Joder, me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Como se la acabo de liar! ¡Como se la acabo de liar! ¡Joder! ¡A la mierda! ¡A la puta mierda ya! ¡Me corta la polla, tío! ¿Pero qué mierda haces con el láser y con miedo te cajas gato de mierda? Desgraciado No le he tirado mi gancho, tío Me he risioneado ¡Ay, la moto! ¡Lol! Es el carril bici-moto Por lo menos que gane moto, tío ¡Ganá la moto! ¡Ganá la moto! ¡Ganá la moto! ¡Ganá la moto! Me he puesto nervioso En 30 segundos me hice dos partidas y la última en la base ataca, tío ¿Quieres otra, tonto? ¡Eh! ¿No habéis dicho que el que ganaba esta ganaba todas? No creo No, por suerte No te lo creas Es el gameplay de Abichu Él tiene las normas, loco Dale al negro Dale al gato negro Dale al gato negro Dale al gato negro ¡Lostro! ¡No! ¿Pero te has visto eso? ¿Pero te has visto eso? Sí, he visto que no te lo has esquivado ¿Qué dices? Tío, pero si estaba allá fuera el gancho Buena moto, eh Casi Lo verás en el gameplay Casi Bueno, en el gameplay es el tuyo ¿Está el puto gancho fuera, tío? Bueno, da igual Estoy aquí ya Con la puta No podréis conmigo, cabrones ¿Que no? Estoy fuera ¿Cómo me los quito de medio? Venga, gánate esta Venga, venga, hombre Venga, venga, hombre Aún me lo me hago de escudo pollo Joder, sí que zancadillas los gatos Me voy a tener que pillar un gato No, no, no No, no Qué mal Gracias pollo por comerte todo, tío Y abrirme No nada A tus pies Lo intenta, bicho lo intenta No, tío Es lo importante ¿Qué no ha pasado? Salte para todos Mira el pollo como aguanta Es un aguantador Contra la frente, contra la pared No, lo aguantas Mira el pollo como sigue Aguanta la arena Aguanta el pollo Está haciendo el carrito El carrito del helado El carrito del helado Lord, ¿qué hago? Le espera No, no Ha sido sin querer completamente Le espera sin querer Le espera sin querer Le espera sin querer ¡Oh! No hay pollo Pero pollo, escúchame Calla, hombre Tienes que pillar boss Tengo que pillar turno boss Calla, calla Deja el pollo Eso se consigue Deja el pollo que él sabe Bueno, luego te lo digo Silencio, silencio ¡Oh! Lo ha esperado No, ahí no, pollo Agacha, agacha No, pollo Ahí no, pollo Bueno, da igual Pollo, vas bien Ahí veis que están los dos Agacha Vienes un gancho ¡Lol, hijo de tío! ¿Por qué he fallado? Se te ha colgado el gancho ¿Serio, tío? Sí, sí, le has dado la bomba Corre, corre, corre Oye, no te quejes porque te ibas a comer una bomba y ibas a morir O sea, que suerte que has tenido también Cuidado con la croqueta, pollo Cuidado con la croqueta, pollo Que estás fuera, pollo No es que una mierda En conforme te has delante le he tirado la bomba Cuidado, pollo, eh O sea, la piedra Volcánica Cuidado, no te pongas nervioso, pollo, tío Pollo, pollo, tranquilo Deja la croqueta delante y roca No, hijo de puta No, pollo, lo has intentado, pollo, estoy orgulloso Hazme un consejo te doy solo para este juego LOL, perdón, 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 perdón LOL, perdón, perdón, pero mírame LOL, y se come el gancho y el motopi No se come los ganchos que tiene a 20 cm Estaba agachado hasta que te has levantado y te lo has comido Estaba agachado hasta que te has levantado y te lo has comido Estaba agachado cuando me lo he comido No, o sea, has agachado, te has levantado y te lo has comido Eso ha sido lo que ha ocurrido A mí me lo he comido entero, por ejemplo No es mal que llevo Poshio, espera Hombre, como esperes a mi hijo de puta Es un truco, es un truco pollo Uff, por poco se mete el caldo de un maricón A tomar por culo Joder, ya, con las mierdas, tronco LOL, me he caído para abajo, no ¿Por qué muero yo? LOL, el pollo te ha matado al que era abajo He muerto random porque sí, tío El pollo te ha matado al que era abajo Es verdad No, es verdad, es verdad, te has ido abajo y me has jodido a mí Me jodes a mi la que me lo habéis hecho tan guay Que estaba medio palmo encima Deja de hacerme las zancadillas Encima que soy gordito Me dios porque soy gordo, hijo de puta El bullying al gordo El gordo Sebas Hombre, más bien era el bullying al Hijo de puta No llegáis, no llegáis Por la caja esa que había No sé de quién era, que ha sido muy listo al Al tirarla No, 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 no Uff Se le ha liado Se le ha liado y me la has liado, tío Joder, tío Papito, papito es mío Joder, había ganado, yo me cogo en los butas Por enganchar mal, tío Por enganchar mal, tío Explícame la sensación Que se tiene cuando tiran las partidas una tras otra Por enganchar mal, tío Es que es verdad, es que las tiro, tío Es que tiene razón Le da la razón a moto, tío Esa no es la actitud, tío Si le da la razón a moto es que está muy mal el chaval Joder, estoy tirando las partidas, tío ¡El pollo, el pollo! Pollo ha tenido suerte, hay que decirlo Me ha dado una oportunidad Sí, pero ha sido muy falso ese gancho, tío Lol, está cerrado, vaya gilipolle Solo para personal autorizado Joder, macho, me pincheo No, tío Te quiero ver ganando, gato Te quiero ver ganando Buena, gato Empiezas bien Ahora más, gato El equipo de los gatos tiene que ganar Va a ser que a bichu con el león son gameplay Que va Que se sienta al perder contra el gato Pues no sé, todavía no ha perdido Ufff Como vacila, eh, la bichu El moto ya, de tanto mecanografiar Y de tanto escribir las palabras esas Ya ha perdido todo el tacto para los tirranos Sí, ya la he liado Que se sienta a perder con la cadera Te lo ha regalado Te lo ha ganado Moto, no me habrás dejado ganar, ¿no? No, no, ¿por qué? Hijo de puta, a mí no me dejes ganar, eh Yo me echaría la última por si acaso, eh Me cago en su vida ¿Cuánto tiempo llevamos de gameplay? No sé, lo mismo una hora y media Pero vamos Luego selecciona las tres en las que ha ganado Y ya está, no pasa nada Es verdad También puedes hacer eso, es verdad Mmm... Venga, pollo Digo, moto, te dejo elegir fase para ganarte Oh, chaval Eh... Venga, la swiftpicks Venga Bueno, ¿es eso? ¿En serio? ¿Cuál es? Si no está Swiftpicks es la que está arriba de la random... Random workshop ¿Eh? Ah, vale, ya la veo, ya la veo, sí Yo no Random workshop encima, swiftpicks Random workshop encima A ver, hay un random, pues encima la pantalla Ah, vale, la del gato, vale Pero yo he apretado la otra, no sé qué se habrá puesto Pues no sé qué va a salir ¿Esta era moto? Pues toda menos esa Pues bueno, pues de aquí, aquí te gano Vamos por culo Te gano en tu propio territorio, moto, tú lo has elegido En tu propio territorio, en tu propio mapa te ganas, joder Me pinche, eh No, no, esta no vale, esta no vale, quítala ¿Cómo que no vale? Sí, sí, claro, claro, claro O sea, me ha dicho que me dejaba elegir y el pollo hijo de puta ha votado otra Pues eligen Te has trolleado el pollo Ya no es que no sepa cuál ha puesto, no, ha hecho random Ha hecho random, claro, me claro Randomize Como que, hombre, claro ¿Qué sentido tiene? Te has puesto lo que más ha salido del pollo La mierda, la maldita Venga, pollo, para el otro lado, creo No vale mucho caso Gato, tu pantalla, eh, tú la has elegido, tío Tú la has elegido, te jodes, a ver si no te gusta Te jodes y bailas O sea, además esta ya la has jugado, moto ¿No te acuerdas? Venga, moto Roli, todavía coge el turbo, el cabrón Uf, esta vez por lo menos ¡Las pinches, no! ¡Las pinches, no! Las pinches Le llamo a las pinches Tiene que ir por el borde, tío Tiene que ir por el borde ¡Buah! Bueno, me quedé aquí Me he liado yo solo Te dañaste, wey Vamos, moto, tu pantalla ganas tú ¿Qué dices? ¿Loco? ¿Qué va a ganar él? Esta pantalla es un poco de respeto Un poco de respeto a los mayores, eh Un poco de respeto a los mayores, eh Un poco de respeto Gracias, tío No seas aguafiestas Venga, buena ¿Aguafiestas de qué? Aguafiestas deja de ganar ¿O cómo va esto? Dos gatos para estar en ventaja Los dos tanquedilladores Mira cómo va el gato todo el rato ¡No! El gato va ¡No! Buena, eh Buena, loco Buen pincho Mejor cosa La buena piedra Así bajo rápido, gracias ¡Hijo de puta! Te me ha sacado el que va último porque... Porque sí Eso es lo que hay, tío La vida es dura Joder Joder, no ve... Es que no sé lo que hay Este mapa da asco, tío Que va, es rápido de jugar Este mapa da asco Ya está autochinao La peste La pestor Me voy a pinchar porque no veo Vale, vale ¿Quieres ver esta? No, gracias No te conozco ¡Lol! ¡Hijo de puta! Se la quería hacer a él Pero como estaba esto en medio Me ha ocurrido adelantarme En el peor momento del mundo ¡Oh! Joder, tío Tengo una calidad, tío Es que no puedo reunir tanta calidad, tío Porque luego... Te he dicho que gana, vale, eh Que gana, vale En tu game play y en el suyo Que no, que no Te he dicho Confío en la chica Yo no, pero bueno Si tú confío Tienes cajas, eh Hijo de puta, eh Tengo cuidado, eh Cuidado, no te vayas a pinchar, loco Nada, tío Lo voy a intentar No te aseguro nada Joder ¡Uh! Mira lo que he hecho ahí Lo ha lio Casi Lo has intentado Es lo importante ¡Uh! Menos mal que failear los dos, si no Moto, estás viendo un video de José Nico Sí, pues yo porque no veo Básicamente Bueno, no sé cuál De Dani Red mejor Vaya zancadilla, eh Tanto diabla, eh Están concentrados aquí por cien ¡Uf! ¡Uf! La lia uno y la lia otra, macho Mala turno Yo no veo a nadie No veo a nadie jugar No veo a nadie jugar Está viendo un video de Dani Red Vamos a ver por culo ya Hijo puta que potra tienes, loco No te la ha liado bien ahí, pero... Total, para no hacer nada Hombre, me ha ganado bien Cogiendo una puta bomba ahí explotándome Mierda, otra vez todo el mismo ¡Adiós moto! Adiós habichu ¿Y yo dónde estoy? Muerto ¿Pero por qué? ¿Por qué ha muerto? ¡Gana el pollo! No, no, no gana Es que este mapa como está encerrado Pues siempre hay posibilidades ¡Ciérrale, ciérrale, pollo! ¡Ciérrale, pollo! Ahora no Todo nervioso el habichu Como si dependiera de mí Depende del mapa, loco Era para darte ánimo, pollo Me lo vas comiendo todos Vale Me lo vas comiendo todos el ramamen, ¿no? Joder, ese puto hero lo doy fatal Ahí me cogeis siempre, tío Hero Haber estudiado Haber estudiado el hero A mí me os quiero un angasaki Venga, eh A ver, tío Gracias, tío Pues puta, no me hagan la zonca, tío Que me pincha Le pinchas tú por retrasado Si es que no aprende No aprende Mira el pollo que lleva dos Gana el pollo, eh El pollo en las custos siempre carrilea No, 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 no Menos en esta Que se va a pinchar en breves ¡No! ¡Gracias, tío! Gracias, tío Pues no lo parece porque te has quedado tres Sí, ha sido un lazo Porque no me lo esperaba Pero vamos, ¿qué? Impulsar me has impulsado No Tío Te descarrileado a tope A la, aquí me bailo Aquí bailo, mira cómo baila el pollo Mira, mira, mira Cómo cacarea, mira, mira, mira Cacarea, cacarea Hostia, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Hombre, flipada Mira, otra vez Otra vez Si no le da la bomba no gana El mismo desfrazado ¡Hostia, el pincho! Lo desfrazado Te jodes por listo, loco Y ahora bailas Te jodes y bailas Mira, he pinchado al gato Uf, 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 que justo voy Voy a ver si voy delante de Abichu No Para coger yo la bomba Hombre, es que la bomba le toca al cabo primero, según tú No, te toca a ti Cuando vas primero Porque a mí no me ha tocado nunca En este mapa dirás, hijo de puta Claro, en este mapa Pero ganarme solo por bomba todo el rato Las dos que me ha ganado por bomba Eh, no, que la otra no la he ganado Me he pincheado Las dos que me has ganado ha sido por bomba La moto no ha tocado bomba, ¿has visto? Eso es una falsedad documental El moto ahí con la patita suelta El cachondo La patita Pepe Luis Venga Moto, eh Mucha suerte ¡Aaah! Qué retraso yo encima Me cago el de puta madre Que me parido Esto se decide, eh Entre el Pollo y yo Ni 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 Se ha saltado bien los pinzos ahí. Oye, ¿me dejáis elegir o no? No, no, no. Se acabó ya. Me dejáis elegir. Gana el pollo, gana el pollo, gana el pollo. Gana el pollo, gana el pollo, el pollo, el pollo. Nos vemos en la próxima. Venga, Gigi, venga, hasta luego. Gigi, grabaron algo. Hasta luego, eh. Hasta luego. El pollo con las patas, el pollo con las patas. Bueno, ya la grabo. El pollo con las patas. Venga, ya. ¡Puta! ¡Hostias! ¡Hostias! Se partió. ¡Moto, moto! ¡Moto no regales, eh, moto! Empieza a carrelear ahora mismo. ¡Nol! ¡Este tío retrasado! ¡Es que este tío retrasado, en serio! ¡No tiene otro nombre! ¡No puedo! ¡Haz un replay a eso! ¡Haz un replay a eso! ¡Me he timbrado la mano! ¡Me he timbrado la mano, me he timbrado la mano! ¡Qué OP, loco! No puedo, tío, me estoy riendo. Haz un replay a eso, tío, por Dios. ¡OP! ¡No, no, hijo de puta! ¡Cuánta fe! ¡No, otra vez! Espera, a ver, pollo. ¿Eres tonto? ¡Otra vez se pilla al pollo y me tiran todos los pinchos! ¡Bien, gacha! ¡Hombre, bien! ¡Gancho! ¡Lol, hijo de puta! ¡¿Por qué he fallado?! ¡¿En serio, tío?! ¡Sí, sí, le ha fallado la bomba, tío! ¡Corre, corre, corre! Estupendo Macho ¡Vamos, Vienna! ¡Si te leaving! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh que sea que sea que sea la gacha! Peroesy, me hay que exciting! ¡Alto,